gente buenos días el día de hoy estamos en la ciudad de hoxapampa quiero comenzar este vídeo mandando un gran saludo a todos los seguidores de este canal en especial a nuestro amigo luis collao que lamentablemente partió hacia un mundo mejor él ya no se encuentra entre nosotros descansa en paz junto a nuestro ex presidente alberto fujimori que bueno cada uno tiene sus opiniones no daré la mía cada cual sabe si hizo o no hizo algo para su lugar en esta ocasión estamos en la ciudad de hoxapampa vamos a hacer una travesura vamos a cambiar los metales a nuestro motor ya que hace un mes atrás cumplió cuatro años de haber sido reparado a partir de ese momento hasta el día de hoy hemos trabajado constantemente casi sin parar así que yo creo que ya es tiempo de hacerle un mantenimiento preventivo y cambiar los metales para los que no saben ahora mismo se los explico estamos en nuestro pequeño taller como ustedes pueden apreciar aquí tenemos una lista de todo lo que teníamos que hacer el mes de agosto y no logramos culminar cambiar los faros principales cambiar metales de biela y bancada y calibrar los balancines así que en este momento tenemos aquí nuestros metales metales de bancada son como cumplen la función de unos rodajes o rodamientos es aquí donde gira el cigüeñal es aquí donde se absorbe toda la fuerza de estos estas medias lunas trabajan dos formando un círculo entonces tenemos 12 piezas porque son seis puntos de apoyo estos son los separadores que es para que el cigüeñal no tenga el juego axial hacia adelante y hacia atrás también se lo vamos a cambiar y por aquí tenemos los metales de bancada si no me equivoco no miento estos son los de biela que son 12 y estos deben ser 14 mis cigüeñales se encuentran estándar así que sólo vamos a cambiar esperemos que se encuentren en un estado en el cual todavía se puedan cambiar esto es un aditivo que me lo mandaron de europa desde ya un gran gran saludo y abrazo para mi hermana querida con tanto esfuerzo pudo conseguir y hacerlo llegar hasta usapampa estos aditivos o este aditivo sirve para blindar el motor que quiere decir que con este aditivo vamos a conseguir que el metal esta parte de aquí quede blindado entonces el desgaste va a ser mucho menor y la duración va a ser mucho mayor igual lo vamos a comprobar no porque lo vamos a poner ahora y de acá cuatro años lo vamos a volver a sacar para poder ver si esto realmente funciona o no quedará grabado ahí en el recuerdo si realmente funcionó o no el protec para los que quieren es para todo tipo de motores diesel no lo puedes acompañar con cualquier aceite no hay problema es alemán producto así que no lo venden en perú solo lo puedes pedir por internet o si algún familiar no y para poder nosotros hacer nuestro trabajo lo que vamos a hacer es usar esta herramienta que es un torquímetro el torquímetro es el que sirve para poder dar un ajuste exacto ya que las los pernos que llevan en las bancadas o en las bielas llevan un ajuste exacto y lo tenemos apuntado por aquí acá podemos leer que dice torque en la culata lleva de 40 a 45 kilos en la bancada que es donde vamos a desarmar 34 kilogramos por centímetro y en la biela tenemos dos tipos de pernos si es el de hilo corrido lleva 28 kilos y si es el de la mitad de hilo lleva 24 yo lo tengo todo apuntado porque realmente la mente es frágil no acá tenemos para poder calibrar los los balancines en escape lleva 70 milímetros y en admisión 40 eso es aplicable para motores 101 102 103 así que nada gente vamos a empezar hoy con un mantenimiento preventivo y para eso hemos invitado a una persona muy muy especial mi padre el día de hoy nos va a acompañar el para mí yo lo considero el mejor mecánico no del motorista de motores volvo no así que su especialidad motores volvo no se dedica a hacer servicio porque él tiene otros proyectos mucho más grandes así que hoy hemos podido aprovechar el tiempo y vamos a disfrutar con él este mantenimiento preventivo mientras dejamos que el aceite se chorree en su totalidad nosotros vamos a listar todas las herramientas necesarias para poder iniciar con nuestras labores tenemos el aceite bueno gente tenemos la visita el angelito el día de hoy parece que ya va a acabar sus vacaciones el amor lo tiene el loco hemos se acaba el cárter y lo hemos vuelto a poner inmediatamente ya que mi padre un gran mecánico experimentado y un gran gran mecánico porque es uno de los cuales no te deja cambiar algo si realmente no está para cambiar no así que en esta ocasión me ha hecho volver a armar todo porque se encuentra en muy buen estado todavía los metales de biela y de bancada así que no es necesario cambiarlos vamos a seguir trabajando un poco más vamos a aprovechar en hacer echarle su aceite nuevo y seguir chambeando no así que para mí eso es algo muy reconfortante el saber que todavía tenemos motor para rato que el trabajo que se le hizo hace cuatro años valió la pena así que eso me alegra mucho no les grabé como sacamos y pusimos los los metales ya que a mi papá no le gustan mucho las cámaras así que no pude grabar esos instantes igual por ahí les voy a compartir un par de fotografías después de tantísimo sol por fin llegó la lluvia estamos en Santa Rosa un poco más abajo de Pozuzu hemos venido a cargar aquí están arriando los toros tenemos ahí un concierto privado así que vamos a cargar de una vez estamos en Pozuzu aquí vamos a completar la carga me gusta esta entrada el día de hoy estamos en Oxapampa desde aquí le pido mil disculpas por la demora por haberlos tenido tanto tiempo abandonado estuve viajando muy muy fuerte estuve haciendo muchos viajes con la intención de juntar el dinero para poder pagar la reparación de la carrocería tuvimos que comprar llantas tuvimos un mes de muchísimos muchísimos gastos así que el día de hoy por fin estamos ya con nuestra carrocería montada terminando de mudar todas las cosas que habíamos retirado para poder ir por un nuevo viaje nos vamos a la ciudad de Oventeni ya que estamos bastante bajos de carga así que por el momento haremos el sacrificio en esa mala ruta ustedes me dirán si les gusta más con la línea blanca o con la que tenía anteriormente particularmente me gusta mucho no me gusta el detalle que le hicieron ahí entre el amarillo y el negro pero bueno vamos a dejarlo ahí un poco de lo nuestro así que bueno gente ustedes dirán que tal quedó estamos listos para enrumbarnos hacia un nuevo viaje tenemos una carrocería para un poco más de tiempo hasta ahí yo ya imagino que podremos construir una nueva gracias gracias gente por seguirnos y nada espero les guste ahí les voy a compartir imágenes del proceso de la reparación denme un poco de tiempo para poder editar y lo pasamos hoy estamos en Santa Rosa después de muchísimo tiempo estamos nuevamente con nuestra carrocería ya reparada estamos empezando a trabajar con ella no pude estar haciendo videos ya que me encontraba trabajando bastante bastante fuerte para poder juntar el dinero para pagar la reparación de la carrocería y demás así que por tal motivo los he tenido un poco abandonados estamos ya cerca al corral vamos a cargar aquí en la localidad de Santa Rosa esto es un poco más abajo de la ciudad de Pozuzo y estamos esperando que lleguen los toros hemos recorrido 70 kilómetros y ya está pero asquerosísimo y nada gente espero su comprensión espero entiendan que a veces no no se puede el tiempo no alcanza pero ahí vamos ahí vamos siempre acordándome de ustedes siempre dándome el tiempo para poder editar y colgar los videos así que desde aquí desde Santa Rosa un saludo muy especial para todos los seguidores de este canal gracias por su paciencia por su comprensión espero entretenerlos un rato con este video y nada vamos hasta el siguiente nos vamos rumbo a la ciudad de Lima por ahí alguna vez un seguidor del canal me dijo que por mi seguridad debería instalar el velocímetro que hasta ahora no funciona ya que acoplamos la caja y no hemos actualizado aún el velocímetro así que hemos descargado una aplicación muy muy bonita que nos marca la velocidad la inclinación que tenemos y la elevación también nos marca a la altura en la que nos encontramos sobre el nivel del mar y la hora ahí para los interesados está muy muy buena funciona en todo momento y la veo muy muy eficiente así que para los que les interesa voy a dejarlo ahí en la descripción por si alguien quiere descargarse va a empezar a oscurecer así que nada encendamos las luces y empecemos este nuevo viaje andamos ya retornando hacia la selva hemos conseguido una carita de ladrillos para ciudad constitución ya en algún momento anterior hice un video en esa ciudad así que vamos a volver a visitarla estamos a 4.647 metros vemos un poco de nevada estamos cerca a la cumbre de Ticlio vamos a vamos a pasar los Andes y comenzaremos a bajar hacia la selva anoche nos quedamos a dormir a la mitad del camino porque vimos un reporte de que la nevada estaba intensa por esta zona así que ni modo tuvimos que quedarnos me encanta me encanta ese aplicativo el cual es muy útil podemos saber podemos tener mucha información aquí la cosa se va poniendo más intensa ojalá y podamos pasar sin problemas ya que se aumenta un poco la nevada se paraliza el tránsito y ahí sí estaríamos en problemas cada vez más cerca 4.800 ya nos falta poco estamos en la parte más alta de esta carretera 4.818 aquí empezamos a descender hacia la selva las nuevas llantas hemos adquirido ya que las que pusimos hace 6 meses nos salieron buenas ahora hemos cambiado de cocada y de marca así que vamos a ir probando con que nos va mejor aquí atrás también hemos comprado 4 llantas también chinitas a mí me va bien con las chinas que me va a mí me va a mí me va a mí me va estas llantas me gustan más el modelo de la cocada estamos cada vez más cerca a la selva y de verdad que es una pena ver tantos cerros quemados innecesariamente para que quemarías aquí amigo con gusto se ocasiona que caigan piedras así que a tomar un poco de conciencia